¿Todos tus hijos te cuidan ahora que eres mayor? No, realmente no. Creo que los cuido más ahorita que cuando eran pequeños. Sí, sí me ayudan, sí me apoyan. Bueno, yo en lo particular no tengo hijos, pero los que tienen hijos creo yo que deberían de cuidarlos. Sí, sí, la verdad sí, son buenos muchachos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, Ana, y les quita un poquito el estrés que traen del billete. Esta producción se va a hacer cargo de su operación. De su cirugía. Así que a echarle muchas ganas, a ponerse a modo, no me vaya a subir de peso con los romeros. Al poncho no le ponga piquete, para que vengan ya los análisis y demás, ¿no? ¿Me deja abrazarla o no? ¿Sí? No se me vaya. Ah, para, bella. Yo aquí veo, ¿qué hago? Yo quiero pedir una disculpa. Yo estoy muy arrepentida, mamá, por no haberte cuidado dentro de este tiempo. Ya te voy a dedicar un tiempo más a ti, mamá. Qué bonitos abrazos tiene la mamá. Te voy a dedicar. Precioso. Una energía tan linda. Yo te voy a cuidar, mamá. Yo voy a tener tiempo para ti. Estoy arrepentida y ya no voy a pelear con mis hermanos. No, mamita, yo te amo y te quiero, pero no tengo tiempo a veces, pero ya el tiempo es, ya no va a ser como me dijeron ahorita. El tiempo es estar contigo los a pocos años. Dependiente y después depender es muy difícil. Dios te va a tener con nosotros, mamá. ¿Usted cree que es difícil? Pues sí. Gracias, señora Rocío, porque me hizo comprender y ver que nuestros padres es lo más importante, lo maravilloso y es lo mejor que tenemos. Hay que cuidarlos y hay que apoyarlos, yo creo que en todas las necesidades de ellos. Hay que darles un tiempo. Un tiempo. Y se me quedó muy claro. Es el mejor tiempo que puedes invertir. Gracias, señora Rocío. Que Dios me la bendiga. Y Oscar. Yoyo, cooperamos con la cirugía, para que no haya de que, ay, no, que yo que estoy juntando una lana y que quién sabe qué y quién sabe cuánto, que la hermana que se queda con la lana, que quién sabe... Pues la verdad es que doña Begoña le da el dinero a quien quiere, pero además usted le da para... déjame traerle un... Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, Miguel, aquí tengo. ¿Segura? Sí. No, pero le doy otro. Otro, porque vea, Miguel. Mejor el... ¿Por qué no le sostienes el bastón? Claro. No lo suelta. Ay, me recordó doña Juana, mi mamá. No soltaba ni el monedero ni el bastón. Qué impresión. A ver, ¿en qué invierte ese dinero? No más para aclarar. ¿Qué me importa a mí? Nada más le quiero dar cuentas aquí a los señores. Bueno, todo el dinero que tengo yo, tengo toda la confianza absoluta en mi pequeña, en Tere, en mis nietas. Porque son las que, si yo no puedo salir, entonces ella se encargó de comprar todo lo necesario. Yo no tengo necesidad de pedirles cuentas. Y además sé que los medicamentos son muy caros. Entonces, pues es difícil, ¿no? Pedirles cuentas y decirles que me den cambio, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿para qué quiero el cambio si no salgo? Alcanza, ahí va alcanzando y ahí va saliendo, ¿no? Sí. Oiga, y... No, yo no le falta nada, nunca le falta nada. No, pues se ve. Se ve y digo, si la señora está diciendo quién la cuida, y le creo porque no está ni quejándose ni mucho menos, ¿no? Ahora, ¿usted quiere que la siga cuidando Tere y sus nietas? Pues ya estoy acostumbrada y además Tere es muy buena. No le importa a ella y me trata con mucho cariño. También igual mis nietas. Con mucho amor, mamá, cuidarte, estar al pendiente de ti, mamá. Es lo que se merece. Se quedó mucho. Es lo que se merece. Y pues a ver, Oscar, ¿qué tiene que decir después de esta mención que vamos acá? Mire, así me gustaría tenerla ahorita, pero pues no la puedo mover, porque pues tampoco, ¿verdad? Se trata de que estar la...